Vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios se le dio a los judíos antes que a nadie. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejara de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. De ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacerlo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen. Pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Nadie es justo. ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos dice, nadie es justo. Nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacerlo bueno. Solo dicen cosas malas. Solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras, como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La confianza en Jesucristo. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos. En realidad, Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor.